¡Aguántate! ¡Tenemos que irnos! Aquí, encontré una estación médica. Necesito algo de calibre medio. Ya pasaron por aquí. Preparados. La pelea terminó. Área despejada. Casa avanzando. Nueva zona segura localizada. ¡Va, una granada! ¡Va, una granada! ¡Mi granada lanzaba! ¡Gracias! ¡Aquí hay tácticas! Esto está aquí por si lo necesitan. ¡Quedan nueve enemigos activos! ¡Puedes ganar! ¡Vamos! ¡Cuidado al disparar! Tu compañero fue enviado al Bulag Peleará por una oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gaz acercándose! ¡Gaz acercándose! ¡No pensé de la zona! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tengo movimiento! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tengo movimiento! ¡Sobreviviste! ¡Buen trabajo! ¡Nos disparan! ¡Una estación médica! ¡Ahí está! ¡Mejor! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No dejan de... ¡Está entrando ganado de humo! ¡Ah! ¡Carajo! 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 ¡Acho! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! Siguiendo punto de reunión.